Y usted es la cumbia chola de tribo Desde el campo de Guanajuato, puro conjunto niebla Hay una cumbia chola, lo baila toda la bola Hazte una vueltecita, negando la caderita Tú se enseñes mesita, enséñame la tanguita Hazte una vueltecita y siéntete muy bonita Y desde el campo de Guanajuato, mi primo Y se baila, y se goza Y que bailen los yolos Hay una cumbia chola, lo baila toda la bola Hazte una vueltecita, negando la caderita Tú se enseñes mesita, enséñame la tanguita Hazte una vueltecita y siéntete muy bonita Que bailen los yolos, mi primo Que sean los tambores, compa cochi Hay una cumbia chola, lo baila toda la bola Hazte una vueltecita, negando la caderita Tú se enseñes mesita, enséñame la tanguita Hazte una vueltecita y siéntete muy bonita Y usa el ritmo y sabor Hazte una vueltecita y siéntete muy bonita